Yo prometí ser tu amigo Tú nunca me ayudaste Te rehusaste Intentaba protegértese Deja de llamarme de esa manera Sabía que esto sonaba mal Pero ahora eres más feliz Por favor, créeme Estaba asustado cuando te conocí Era solo un deber Pero cuando te convertiste en mi mejor amigo C Tú sentiste intenciones de ayudar a otros A crear universos alternos Tú querías ser como yo Tú eras como un hermano Eso era tan cool Todos tenían un segundo Podemos pelear juntos Nunca estaremos solos de nuevo Gracias, Inc Pero... Si eres mi nuevo hermano Debes morir también Ha 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 Gracias por ver el video.